Música Va para este y para todas las calles El que critica nunca calla Pero cuando lo entiendan siempre falla Y así que esto va para ti Yo soy el nego, hago el flow que te encanta Pero tengo todo esto que no le manda Y no más guache como suena este coro Quieren imitar mi voz y como lo sé Yo soy el nego, hago el flow que me encanta Pero tengo todo esto que no le manda Y no más guache como suena este coro Quieren imitar mi voz y como lo sé Yo te daré todita una lección Para que vea lo grande que ahorita yo soy Y solamente es fácil con esta canción Sentirás toda la paliza que ahorita te doy Uno, dos, tres, cuatro Vamos, comencemos No puedes, no podrás contra mí Empezando mal los años superándote a ti Tú me empiezas a criticar Pero sabes bien que no lo puedes igualar Estudio en la casa, soy vestido de rapero Igual de todas formas, en corto te supero Critica todas las letras que yo pongo en el beat Si tanto quieres superarme, mejor ven a por mí Pero si fueras tú, no lo intentaba Dirá mal y créeme que esto no es una amenaza Yo soy el nego, hago el flow que tenga nada Pero tengo todo esto que no le manda Y no más guache como suena este coro Quieren imitar mi voz y como lo sé Yo soy el nego, hago el flow que tenga nada Pero tengo todo esto que no le manda Y no más guache como suena este coro Quieren imitar mi voz y como lo sé Muchos quieren imitarme y solo quedan ridículos Y solo por eso siguen siendo mi discípulo Los disimulo, los hago nulos Sabe quién con mi estilo, despateo el culo Lo lamento mucho pero tú no tienes flow ¿Para qué te des cuenta de quién es el mejor? Aquí no tienes chance de sobresalir Por eso vengo aquí a matar pasos en sí Ven y trae tu libreta que seré tu maestro Yo digo verdad y la verdad que soy honesto En esto, el que provoca tu envidia Me voy a estar en el suelo mientras se ve la mía Por el tiempo, he logrado superarme Y ahora, nadie puede ganarme a todos Ustedes los veo lento Hablan las palabras aquí, habla el chavo Yo soy el recor, hago el flow que te encantará Ya están embotando y sololy banda Y da más guache como suena este coro Quieren imitar mi voz y como lo sé Yo soy el recor, hago el flow que te encantará Ya están embotando y solo Personally Y da más guache como suena este coro Quieren imitar mi voz y como lo sé G.G.A. F.M. Franco Music Junto con el guapa La nueva generación La nueva generación